Ah, por la señorita esta. Oh, que buena, que buena, que buena. Metemos aquí una W, metemos aquí ahora la Q y a tomar por culo uno. Ok, perfecto. Venga, pues a tomar por culo otro. Venga, pues a tomar por culo otro. Hola, muy buenas a todos chicos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Esta vez vamos con el vuelo de Bergar en la Top Link que lo vamos a jugar con Smith para ir, pues, farmeándonos además de lo que viene siendo la línea, pues, ir farmeándonos también el sapete, ir a hacernos el campamento del cangrejo, ¿vale? Diferentes cositas que nos van a permitir, pues, poder maximizar un poquito el tema de la build y que además, pues, llevamos mercado del futuro. Es decir, vamos a tener un Bergar con muchísimo oro el cual luego, pues, en late game va a meter unos buenos cebollazos principalmente. Así que vamos a ir con la calma, vamos a ir farmeando principalmente, ya sabéis, con Bergar lo importante es farmear con la Q porque tened en cuenta que la pasiva lo que hace es otorgarnos poder de habilidad cada vez que matamos con la Q a los minions y además si conseguimos kills o asistencias pues conseguimos 5 acumulaciones más, cosa que está, pues, evidentemente muy, pero que muy, muy bien. Así que, ya os digo, al principio Bergar es un personaje que, bueno, es un poquito blandito, ¿vale? Pero bueno, luego ya conforme va avanzando la partida, pues, es el Bergar que nos tiene a todos acostumbrados a tocar los cojoncetes. Lo bueno es que tenemos ahora mismo el Smith para poder, pues, principalmente paliar el tema del Puseo que nos pueda llegar a meter el señor Sion, ¿vale? Entonces, pues, de momento vamos a ir con la calmita. También le podemos intentar meter los... lo que vendrían siendo las Qs al señor Sion porque así de esta manera, pues, lo que vamos a conseguir será principalmente también más marquitas a la par que le vamos pokeando. Entonces, esto, pues, también, lógicamente va a ser bastante, bastante worth it para nosotros, ¿vale? Así que, pues, si le podemos ir atinando alguna que otra Q de vez en cuando, pues, nos vendrá también bastante, bastante bien. En este caso, vamos a intentar luchar un poquito por tener el tema de la presión ganada en la top lane y así poder movernos a hacernos el cangrejito, ¿vale? Así que estamos puseando para, principalmente, pues, eso, intentar hacernos el cangrejito y ser gente de bien. Entiendo que ahora, pues, nos intente pokear y demás historias está en su derecho, ¿vale? O sea, es lo que tiene que estar haciendo todo el rato. Le tiramos aquí una Q para conseguir un poquito más de poder de habilidad. Así que, de momento, pues, vamos bastante, bastante chévere. Metemos aquí un poquito de daño a estos minions. Ya os digo, o sea, ahora mismo nuestra máxima prioridad sería pusear para así poder irnos a tomar por culo a por el cangrejito, ¿vale? Así que, de momento, enviamos estos minions a corto plazo. Pumba, una Q, ahí estaría, ¿vale? Perfecto. Y ahora aquí, pues, vamos a meter un poquito de daño con nuestro W, que además hacemos daño al otro compañero. Y vamos a intentar hacernos nosotros el cangrejito. Bueno, fijaos que está viniendo por aquí el señor Gragas. Gragas, amigo mío, ¿está usted bien? O sea, creo que está fumando cosas raras. Yo no sé qué fume usted, de verdad, pero... Lissin, amigo mío, madre de Dios del amor hermoso. Yo no soy de decir nada, pero... Madre de Dios del amor... Lissin, amigo mío. Compañero. Lissin, a ver, vamos a hablar las cosas porque creo que estamos todos aquí un poco confusos, ¿eh? Yo creo, ¿eh? En lo personal, pero bueno, metemos por aquí un poquito de daño. Lissin, que ha hecho cosas raras, la verdad, no le vamos a juzgar, como digo. Pero han sido muy raras, ¿eh? Desde luego. O sea, han sido bastante, bastante rarunas. Cosa que, bueno, no sé, me ha sorprendido realmente mucho. Metemos por aquí un poquito de daño. Hasta luego, Lucas. Discúlpeme. Compañero, vamos hablando. Hasta luego. Ok, perfecto. Por favor, ¿me podría usted dejar? Madre de Dios, viene con el flash, con el TP. Y viene con absolutamente todo. Dios santo bendito. El odio que nos tienen. A ver, es normal. Nos hemos quedado aquí una doble kill. Yo puedo llegar a entender que la gente, pues, nos pueda odiar un poquito, ¿vale? No les voy a juzgar ni nada por el estilo, ¿vale? La vida es así en ocasiones. Tenemos el smite ready for the mamba. A ver si nos da tiempo a pillar el cangrejito. Aquí Lissin, realmente, si no hubiese fallado aquí su Q, podría haber hecho fácilmente, pues, Katanga sobre el equipo enemigo. Sin que hubiésemos llegado a este tipo de circunstancias. Pero bueno, en ocasiones en la vida, pues, nos depara un futuro un poquito complicado, ¿vale? Así que, pues, tampoco hay nada de lo que preocuparse. A ver, señor Sion. Compañero, creo que usted está siendo un poquito sinvergüenza. Mira que yo no soy de decir estas cosas, ¿vale? Yo suelo ser una persona tranquila y amigable. Pero, en este caso, te lo tengo que decir. Me caes mal. Me caes mal. Lo siento, es usted un poquito sinvergüenza. Y yo ante los sinvergüenzas de poco pelo, pues, no, no, no. Es que no me llevo bien. Lo siento, de verdad. Nos vamos a ir a hacer el cangrejito, que lo tenemos aquí al lado. Y, en teoría, nadie debería haberse hecho el cangrejete. Así que, vamos a echar un vistazo a ver qué nos podemos encontrar por aquí. Ahí está, señor cangrejo. Dele usted caña. Por aquí estaría, vale, perfecto. Nos vamos a hacer lo dicho. Terminamos esto. Pillamos el cangrejete aquí. Y nos lo farmeamos con una Q, evidentemente, para pillar un poquito más de carguita morena. Hemos pillado también un poquito más de mana, ¿vale? Al hacernos el cangrejo. Así que está bastante, bastante chévere. Entonces, de momento, continuamos con nuestro plan de seguir farmeando y molestando al rival. Fijaos que vamos a estar así, 24-7. O sea, intentando pokear a Sion. Lo bueno que tenemos con Vergara, al fin y al cabo, es que... Realmente tenemos mucho, mucho rango. Y esto, pues, evidentemente nos va a facilitar un poquito la vida en términos de pokeo insano hacia esta persona. Así que, pues, lógicamente tendremos que aprovechar este tipo de circunstancias, ¿vale? Favorables para nosotros. Nos farmeamos estos minions. Perfecto. Y vais a notar una clara diferencia conforme vaya avanzando la partida. Porque realmente el puto asco reside en el tema de... Bueno, o sea, reside en el... Amigo mío. Compañero. Se está usted viniendo muy arriba. O sea, el puto asco reside en el tema de que tan solo farmeando, pues, vamos a ser unos destruyemundos. Entonces esto, pues, nos viene a nosotros bastante, bastante bien. Vas a intentar meterle la máxima cantidad de daño posible a esta persona, ¿vale? A la par que vamos farmeando minions. Eso es algo súper imprescindible ahora mismo. Es algo súper, súper importante. Porque si no, pues, nos come la mierda. Al fin y al cabo, pues, somos un personaje que está creado para farmear como unos sinvergüenzas. Entonces, pues, evidentemente si no lo hacemos, pues, somos un poquito caras de NP. Pero bueno, nosotros continuamos. Un buen farmeito ahora mismo. Seguimos pokeando. Fijaos que a base de pokeo, pues, realmente le vamos a quitar una cantidad de vida bastante, bastante maja. Sinceramente. Que además el Sion este se está haciendo... Eh... Lo diré. Se está haciendo... Me saldrá. Armadura. Entonces esto, pues, claramente nos viene muy, pero que muy, muy bien. Nosotros continuamos con el farmeito rico. Tranquilo, tranquilo, Sion. O sea, usted... Tíreme un pingudap y todo lo que usted quiera. De verdad. O sea, yo le animo a ello. Vamos a ir a hacernos las frutitas que ahora mismo las tenemos por aquí disponibles. O por lo menos debería de ser así. Pillamos esto de aquí, la explosiva. Y pillamos las frutas. Con las frutas, pues, lógicamente vamos a poder aguantar un poquito más en fase de líneas. Y además ahora vamos a regenerar mana en cuanto subamos de nivel. Cosa que nos va a venir bastante, bastante bien. Entiendo que esta persona ahora mismo quiera vaquearse. No le vamos a poder frenar, lamentándolo mucho. Pero bueno, es lo que hay. Uy, mierda. Quería farmearme esto con la Q. My bad. Ok. Un autoataque. Ahí estaría. Y aquí metemos un poquito más de daño. Vale, perfecto. Este tío ahora mismo no tiene teleport. Así que tenemos que aprovechar para poder pusear y así dejarle un poquito más en la mierda. Vale, en este caso sería. Así que metemos por aquí un smite. Metemos aquí una Q. Y a tomar por culo todos estos minions. Perfecto. Vamos a aprovechar también a hacernos el cangrejito. Cangrejo que nos va a otorgar bastante ventaja en términos de nivel. Así que estaría bastante bien el intentar hacérselo antes de que el señor Gragitas lo tome bajo suyo. Así que vamos a pillarlo por aquí que no nos cuesta absolutamente nada. Y por supuesto vamos a intentar farmearnoslo con la Q. Vale, por supuesto. O sea, sería de tontos no intentar beneficiarse de las carguitas de las Qs cuando realmente es lo que te está dando todo el poder de habilidad que necesitas. Vale. Ahora mismo tenemos aquí a Sion que está friseando la oleada. Así que podemos baquear perfectamente. Tenemos ya el Hextech en base. Gracias a que pues llevamos el Mercadeo del Futuro. Con el Mercadeo del Futuro lo que hacemos es, digamos, es como un acelerador de Will. El cual pues nos va prestando dinero, por así decirlo. Vale. Con lo cual pues podemos disponer de los ítems mucho antes. Fijaos que minuto 8 ya tenemos aquí el Hextech. Así que esto ya va viento en popa a toda vela. Luego posteriormente, ahora el siguiente objeto que nos vamos a hacer. En vez de las sombritas nos vamos a hacer ya lo que vendría siendo el Eco de Luden de la jungla, por así decirlo. Que nos va a otorgar pues bastante más cantidad de daño y también regeneración de mana y demás historias. Cosa que nos viene súper súper bien. Con Veigar en top realmente podemos farmear súper a gustos, ¿vale? Súper súper tranquilos por motivos que estáis viendo, ¿vale? Porque es una línea que realmente te enfrentas contra tanques y al enfrentarte contra tanques pues digamos que tienes un poquito más de pista libre. Un poquito más de cancha para poder tocar los cojones a base de bien principalmente. Entonces, pues esto te viene bastante, bastante bien. Aquí vamos a meter un poquito de daño. Ahí estaría. A ver, tranquilito titán, compañero. ¿Está usted bien? O sea, yo, yo, de verdad. Si usted está bien, yo, vamos, o sea, yo más contento no podría estar, ¿eh? De verdad se lo digo. Hostión que nos acabamos de comer. Sinceramente no pensé que me fuese a meter tantísimo guantazo moreno. Pero bueno, en la vida hay veces que nos enfrentamos a verdaderos hijos de Freljord. Esto es así. Vamos a hacernos ahora la ranita que la tenemos por aquí disponible. Además, tened en cuenta que la ranita nos va a gelear. Entonces podemos utilizar aquí el Hextech, podemos utilizar estas cosas y utilizamos el Smite. Fijaos que nos lo hacemos súper súper rápido. Y pues incrementamos un poquito el valor de los minions que tenemos en nuestro marcador. Cosa que, pues, lógicamente nos vendrá bastante, bastante un Kuchi. Metemos aquí una Q. Perfecto. Vamos a intentar, evidentemente, farmearnos prácticamente todo a base de Qs. A la par que pokeamos a nuestro rival. Ya llevamos 81 carguitas en 10 minutos. Cosa que está muy, pero que muy, muy bien. Ahora vamos a tirar una W por esta zona. Y ahora la siguiente es la Q. Ahí estaría. Vale, perfecto. Fijaos que esta persona, pues, evidentemente, va a estar todo el rato intentando pokearnos. En lo que tiene, ¿vale? El ser un completo sinvergüenza. Así que, pues, es lo que hay. A ver, Sion, ¿me vas a hacer un proxy farm, tío? ¿Me quieres hacer un proxy farm, Sion? De verdad. O sea, tienes estos cojones así de gordos. Tiene los cojones así de gordos. Ok. Ok, amigo mío. Bueno, no pasa nada. Yo también puedo farmear aquí sin ningún tipo de problema, eh, amigo. O sea, de verdad. Usted no se preocupe. Metemos por aquí autoataque, autoataque. Y aquí otro autoataque. Y metemos una Q. Ala. Y aquí como Pedro por nuestra casa, eh, gente. Os lo digo, de verdad. A farmear. A mí no me importa nada que esté esta persona por aquí. Sinceramente. O sea, está todo Gucci. Si vemos que podemos cecear un poco. Que aquí por lo menos, pues, lo tenemos. Disponemos del señor Fizz para que venga por esta zona. Así que... Adelante, Fizz, amigo mío. Usted puede. Uy, le vamos a meter aquí una R si podemos. Espérate. Oh, bueno. Pues ya está. Está muerto. Ok, perfecto. Vale. Pues esta persona se acaba de gastar el flasecito. Así que, cojonudo. Bastante, bastante, Gucci. Venga, metemos aquí una W. Autoataque. Y aquí una Q. Venga, pues ya estaría. Ok. Ya lo que vamos a hacer es directamente irnos para base. No tenemos mana disponible como para continuar con el Puseo. Así que no tiene mucho sentido el quedarnos en esta zona. Y nos vamos a hacer el encantamiento de Corrunicos. Vale. Con el encantamiento de Corrunicos, tened en cuenta que nosotros principalmente vamos a conseguir muchísimo mana, reducción de enfriamiento, muchísimo poder de habilidad. Y además vamos a hacer todavía más daño a los monstruos de la jungla, con lo que podremos limpiar con un poquito de mayor velocidad, ¿vale? Esto principalmente tened en cuenta que con el smite pues vamos a poder farmear incluso minions de nuestra oleada, cualquier tipo de cosa. Y además lo bueno de tener doble smite es que tienes la doble seguridad de que vas a poder llevarte un objetivo, ¿vale? Neutral, como el heraldo y demás historias. He de decir que esta estrategia yo la vería muchísimo más enfocada para el medio porque tienes campamentos muy muy cerquita que puedes estar pillando súper fácilmente, ¿vale? Esa sería mi súper recomendación, ¿vale? Mi briconsejo del día para que vosotros la sepáis, ¿vale? Tenemos aquí al muchacho este haciendo Proxy Farm, que a nosotros pues realmente nos va a sudar bastante. Nosotros estamos aquí a nuestras cositas, a nuestros quehaceres. A ver, discúlpeme, señor Sion. De verdad, yo soy una persona de bien. A mí me gusta estar tranquilito con la vida, así que venga, hasta luego, amigo. ¡Ay, mierda! Pensé que mi smite quitaba un poquito más de vida. My bad, honestamente. A ver, compañero, déjeme un poquito tranquilo, ¿vale? Venga, hasta luego, Lucas. Ok, vamos hablando un poquito en la vida. Ok, tranquilito, ¿eh, bro? Tranquilito, titán. Venga, metemos aquí una Q y aquí esto. A ver, compañero, ya está bien, ¿eh? Te estás canteando. Te estás canteando, señor Sion. Da exactamente igual que este tío nos esté haciendo el Proxy Farm, ¿vale? No tiene mucho sentido que lo haga con un Sion, honestamente, pero bueno. Si lo quiero hacer así, pues tampoco, yo qué sé, tampoco le voy a dar mayor importancia. Metemos aquí una W y farmeamos a base de Q. Si a mí me viene esto de cojones, ¿sabes lo que os digo? O sea, si yo mientras pueda farmear tranquilo y a gusto, a mí como si te quieres ir a China, tío, a tocar un poquito los huevos. Yo, súper tranquilito de la vida. Nos vamos a ir a hacer el cangrejito ahora mismo. Pillamos esto, ¿vale? Le vamos a quitar prácticamente toda la visión que tenga por aquí disponible. Y vamos a ir a por el crap. A ver, amigo mío, véngase usted para acá. Venga, que tenemos que hablar de cositas de la vida, ¿vale? Tenemos que hablar de cositas de amor. Ahí estaría. Vale, metemos aquí el smite para poder gelearnos un poquitín y volver rápidamente a línea. Pensé que el muchacho este vendría, pero bueno, nada. Era una prank, es un prankster, amigos míos. Así que contra los pranksters no podemos hacer nada. Metemos por aquí un poquito de daño y ya está. Realmente, tened en cuenta, diréis, queridos tío, estás un poquito puteado ahora mismo en línea. Realmente, al principio, Veigar es cuando peor lo pasa. Pero tened en cuenta que nosotros, al fin y al cabo, vamos escalando poquito a poco. Entonces, a nosotros nos da completísimamente igual que esta persona esté haciendo proxy farm o cualquier historia. Fijaos que damos 150 de oro, ¿vale? O sea, para que vosotros lo veáis. Bueno, damos 150 de oro de shutdown, me refiero, ¿vale? O sea que realmente damos aquí 450 de oro actualmente. Entonces, está bastante, bastante bien y llevamos un farmeo bastante majete, ¿vale? Bastante aceptable. Así que, pues oye, no tenemos tampoco muchos problemas al respecto. Vamos a meter una Q por aquí para poder farmear. Metemos aquí el... Ahí está, ahí está, ahí está. Vale, perfecto. Compañero, yo no lo veo mucho, ¿vale? Sinceramente, yo no te quiero engañar. Yo no lo veo demasiado. Aunque bueno, espérate, cógeme esto. Ahí estaría, perfecto. Y le vamos a meter aquí el stun para que no puedan perseguir al señor Lisingas. Vaya, pues parece ser, sorprendentemente, que sí que ha funcionado bien. Así que, ole tus cojones, amigo Lising. Yo no confiaba en esta estrategia, pero usted me ha abierto los ojos. Usted me ha abierto los ojos, así que muchas, muchas gracias, amigo mío. Sos alto capo. Venga, farmeamos este y farmeamos este minión. Ahí estaría. Nos vamos a ir ya a tomar por culo. Tenemos ya los ecos runicos en base. No tenemos mana suficiente como para poder pusear. Y lo más probable es que perdamos la torrecilla, puesto que esta persona tendrá el teleport para poder volver. Pero bueno, a nosotros, ya os digo, nos da igual. Mientras podamos farmear, realmente no perdemos prácticamente nada, ¿vale? Así que, nosotros con la calma. Ya tenemos aquí 35%. Nos faltan ya las sombritas gemelas. Y vamos a ir con el 45% de reducción de enfriamiento, ¿vale? Tenemos aquí prácticamente el farmeo perfecto. Esto, como os digo, cuando utilicéis esta estrategia en el medio, lo bueno es que vais a poder haceros con ambos cangrejitos, ¿vale? Si es que sois lo suficientemente habilidosos. Y además con los loritos que dan muchísimo menos tiempo, ¿vale? Entonces, esto es para que ustedes lo sepian, amigos míos. Para que ustedes sean conscientes de todo ello, ¿vale? Y lo bueno es que ahora nosotros, pues, podemos empezar a pokear, como si no hubiese un mañana, a base de Qs. Todo el rato, a tope, a tope, a tope. Y ya estaría, ¿vale? Vamos a colocar aquí un ward. Vemos que va a salir el cangrejito nuevamente. Así que vamos a intentar, pues, ir a por el cangrejo, ¿vale? Intentar recibirlo. Lo tenemos por esta zona. Le vamos a ralentizar un poquitín. Y le vamos a meter... ¡Uh! Espérate, que esto me lo hago yo. Hasta luego, Gragas, amigo, compitrono, de verdad. Eh, ¿hola? No me lo puedo llegar a creer. No me lo puedo llegar a creer. ¡No me lo puedo llegar a creer! ¡No me lo puedo llegar a creer! O sea, ¿cuán mandril hoy... ¿Cuál mandrilón tengo que ser yo? Para que, escapando, le dé repetidas mentes a una planta. Me cago en mi putísima estampa. Madre de Dios del amor hermoso. Yo soy malísimo. Soy un madre de Dios. Un aborto de mejillón. ¿Qué me ocurre en la cabeza? O sea, digo, pero ¿por qué no se mueve mi campeón? Claro, estaba mirando yo a Gragas y de repente le... Veo que estoy dando autoataques a una planta. Y digo, pero... Pero ¿quién ha puesto esa planta ahí, por favor? ¿Quién la ha puesto? ¿Quién la ha puesto? Que yo la vea. Que yo la vea. Lo bueno es que se han quedado las torretillas de abajo. Vale, ya fuera coñas. Ahí la ha cagado, pero bueno. No pasa nada. Todos somos sentimientos y tenemos seres humanos. Así que no pasa nada, amigos míos. Os permito que me pongáis en los comentarios que soy un macaco de poco pelo. No os preocupéis. No os preocupéis. Tenemos todo esto bajo con roll. Así que do not worry. Venga, metemos por aquí un poquito de damajes. Y lo bueno es que ahora mismo ya disponemos del poder sensual necesario para poder farmearnos minions sin ton ni son y sin ningún tipo de compasión. No vamos a hacer ahora mismo los lobetes. Vale, recordad que nosotros pues realmente funcionamos súper, súper bien en late game. Así que poder farmearte todos estos campamentos pues realmente nos va a beneficiar muchísimo, ¿vale? De cara al final de la partida, evidentemente, ¿vale? Como es lógico. Así que vamos a ir a farmear toda esta puta mierda. Somos Veigar al fin y al cabo, ¿vale? O sea, metemos mucho, mucho daño. A ver, cuidadito, amigo mío. Y nos farmeamos este campamento. Perfecto. Vamos a ir para el toppler. Ahora mismo tenemos que tener ciertas precauciones con el señor Sion. Porque evidentemente pues estamos jugando contra un sinvergüenza que juega Sion en topple. Estos hijos de Freljord no tienen ningún tipo de, 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 vamos. O sea, no tienen ningún tipo de vergüenza, ningún tipo de compasión. Así que esto es importante tenerlo en consideración, ¿vale? Me molaría tirar la torrecilla, ¿vale? A ver cuánto, a ver si somos capaces. Vale, vemos que está Sion por la parte de abajo. Fijaos que le sacamos experiencia a Sion, ¿vale? Entonces esto está bastante, bastante bien. A pesar de que esta persona pues nos ha matado al final, ¿vale? Entonces pues esto realmente funciona bastante, bastante de puta madre. No vamos a poder hacer con el control de esta torretilla. Si no es en este pool será, será con el siguiente. Así que tampoco me importa realmente mucho. Tenemos ya esta, esta torretilla terminada. Así que cojonudo. Nos tenemos que hacer las sombritas gemelas para terminar de, eh, cecear de forma infinita. Con Veigar, ya os digo, tenéis que farmear lo máximo posible. Porque esto se va a traducir en katanga para el enemigo. Fijaos que con dos ítems que realmente son bastante baratillos y muy, muy eficaces. Pues hemos conseguido aquí una cantidad de, de orillo bastante, bastante pronunciada, ¿vale? Bastante OP. Así que, a ver, cuidadito. Vale, vemos que el Sion está por esa zona intentando percutar a nos. Lo está consiguiendo. Tiene pinta de que es un sinvergonza. Ante el comando del sinvergonzismo no podemos hacer mucho más. Tan solo rezar e intentar ser gente de bien, ¿vale? Eh, ahora mismo van a poder acabar con Sion, yo creo, sinceramente. Uy, amiga mía. Pero sí, deberían de poder acabar con él sin tener tampoco muchos problemas. Nos vamos a hacer las sombritas, como os he dicho anteriormente, ¿vale? Vamos a pillar, por favor, esto de aquí. Vale, perfecto. Pillamos esto. Ahí estaría. Vale, uy, uy, amigos míos. Ahora tenemos que hacer una rotación para el medio porque nos han tirado el heraldo. Y evidentemente tenemos que ir a controlarlo. No pasa nada porque ahora mismo vuestro marcador no vayáis muy, muy OP, ¿vale? 10-0. No pasa nada. Con Veigar tú realmente las cantidades de daño que consigues... Buah, este bardo es mi puto padre. O sea, es mi abuelo en tanga. O sea, de Jesucristo. Jesucristo en bici, ¿eh? Os lo puedo asegurar. Jesús en bici. Si Jesucristo por aquel momento hubiese ido en bici, lo más seguro es que fuese como este bardo. Sinceramente. O sea, me cago en mi putísima vida, tío. ¿Qué acabo de ver, tío? O sea, estas cosas, de verdad, me hacen recuperar la fe en League of Legends y ver que hay gente muy sexy, tío, en este videojuego. O sea, yo me parto la polla. Madre de Dios del amor hermoso. Eso ha sido digno de récord Guinness y de, vamos, de meterte en algún sitio que te digan que tienes la picha enorme, ¿vale? Eso realmente es digno de reconocimiento, ¿eh? Sinceramente. Nos vamos a farmear prácticamente todo. Es lo bueno que tenemos con Bergar, que además, pues, vamos, o sea, nos hacemos la jungla súper, súper rápido. Y ahora vamos a continuar por la top lane o, en su defecto, pues, agrupándonos con nuestros compañeros, ¿vale? Para poder intentar aportar mucho CC o daño en la partida. Fijaos que la R la tenemos cada, realmente, muy poquito tiempo. Tenemos 55 segundos, así que está bastante, bastante guay. Vas a intentar llegar a por nuestros compis, a ver si somos realmente sexys. En esta contienda o si nos comeremos un pedazo de pito. Venga, bro, cómete tú eso, que se te ve con hambre y con gana. Venga, vamos a intentar sexear. A ver, compañero, usted no debería de hacer este tipo de cosas. Principalmente porque el mambo, pues, llega a su vida. A ver, compañero. Creo, creo que nos estamos, nos estamos viniendo muy arriba. Lo bueno, además de todo el tema este del glacial que llevamos. Es que, tened en cuenta que con el smite, pues, principalmente, vamos a poder ralentizar todavía más. Y es como, bueno, pues, nada, pues, ralentizamos con el glacial, ralentizamos con el smite, ralentizamos con todo, ¿vale? Porque la ralentización está de moda, amigos míos, y es lo que gusta, porque es la moda. Venga, metemos por aquí más y más daño. Da exactamente igual que nos venga Twitch. Fijaos que, agrupándonos ahora mismo con nuestros compis, hemos conseguido un montonazo de carguitas, de poder de habilidad, de oro con las kills, así que está bastante bien. Tenemos 212 minions, o sea, realmente ya tenemos las sombritas y en 20 minutos hemos conseguido 3 ítems, 4 si los sumamos a las botas, ¿vale? Entonces, realmente es una forma bastante maja de poder conseguir un montón de poder de habilidad. Hemos fallado el gordo, pero no pasa nada, amigos míos. Más se perdió en la guerra, esto se sabe así. Entonces, es una bonita manera de poder conseguir un montonazo de poder de habilidad, porque además, fijaos que llevamos 221 cargas de AP, así, por la face, porque mola, ¿vale? Entonces, nos vamos a terminar, lo dicho. Vamos a hacernos ya las sombritas gemelas, aunque realmente... Es que a mí me están tentando, ¿sabéis? Es que a mí me están tentando, ¿sabéis? Es que a mí me están tentando, a mí me están jodiendo. O sea, yo... Es que... Es que... Es que, claro, yo veo el Rabadon y digo... Pero es que tengo el Rabadon, ¿sabéis? Es que, ¿por qué me voy a hacer unas sombras cuando tengo el Rabadon? Tengo el Rabadon, amigos míos. Tengo el Rabadon. Bueno, a ver, no lo tengo, pero tengo 2 varitas. Que me deja muy cerquita del Rabadon, ¿vale? Entonces, esto está de puta madre. Esto está brutal. Esto está muy, muy de puta madre. Entonces, aquí deberían de poder matarle... Hostia, amigos míos, deberían, creo. Ok, vale, sí. Digo, no me jodas. Digo, hostia. Eso está... Eso está... Eso está jodido, ¿eh? Digo, hostia. Ya me jodería. Pero bueno, hay que tener cuidadito ahora mismo. Efectivamente, se están haciendo esto de acá. Son unos real sinvergüenzels. Cuidadito. Evidentemente con el señor Silas. Silas McAllister Palomber. Venga, hasta luego, Lucas. Ok, metemos por aquí un poquito de daño. Vemos que, evidentemente, están intentando ir a por la señorita... A por la señorita esta. Oh, qué buena, qué buena, qué buena. Metemos aquí una W. Metemos aquí ahora la Q. Y a tomar por culo uno. Ok, perfecto. Venga, pues a tomar por culo otro. Venga, pues a tomar por culo otro. Venga, pues ya estaría. Ok, muy bien. Ya está. Perfecto. Perfecto, amigos míos. Habéis visto lo que os decía, ¿no? El señor Bergar, amigos míos. Esta estrategia es que, de cara a late game, es que es la puta polla. O sea, sinceramente, es que es la puta polla. Vamos a meter por aquí un poquito de daño. Que yo creo que ahora mismo podemos llegar a molestar un montón, ¿vale? O sea, ya realmente esta persona no se va a mover. Amigo, de verdad, yo me compadezco de ti, ¿vale? Porque realmente da mucho, mucho asco. Da una diarrea, pues, bastante maja. Que te voy a contar yo, ¿verdad? Que no acabas de experimentar tú. Pero bueno, está bastante bien. Y lo bueno es que con Bergar, pues, lo que os decía, ¿vale? Ahora vamos a poder asegurar el objetivo con mayor facilidad. Porque además tenemos nuestras Qs y tenemos nuestras mierdas. Y me acabo de flashear en el sitio. Porque, eh, mola. Porque, pues, pues, mola jugar así, ¿no? O sea, porque, ¿para qué vas a smitear cuando puedes...? Tranquilo, ya, ya smiteo. Yo, que... Amigo, déjame al menos el cangrejo, ¿vale? Me flashea en el sitio. Es la primera del día, diré en mi excusa, ¿vale? Diré en mi excusa que es la primera del día. Y que, amigos, uno no puede acabar de despertarse. Intentar jugar lo mejor posible. Y además, eh, no, no flashearse en el sitio. Son cosas incompatibles. O haces lo uno o haces lo otro. No puedes hacer todo. ¿Dónde estará Sion? No se sabe. No se sabe. Vivimos en Matrix. Bueno, pues, perfecta farmeación de minions. Metemos por aquí más daño. Fijaos que el daño es prácticamente ilimitado. O sea, realmente las cotas de poder sidoso que portamos en nuestro pecho, pues, eh... ¿Entendéis? ¿No? O sea, realmente dan bastante asquete. Tenemos un 10, 2, 4. O sea, ¿veis lo que os decía de...? No, tranquilos. No le deis mucha importancia al tema de ir 3-2. Que luego ya llega el 8-game y bla, 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 bla. Y es como... Somos casi niveles 17 para que vosotros lo tengáis en consideración, ¿vale? Casi niveles 17. Mientras que el resto de personas, o sea, fijaos cómo van. O sea, qué nivel de farmeo más absurdo, ¿vale? E ilógico. O sea, no sé. Son como cosas que uno las piensa, ¿no? Y dice, pero esto realmente es lo que nos gusta. O sea, realmente somos así. Este es el tipo de personas que somos. Cógeme esto, amigo mío. Uy, madre mía. Parece ser... Venga, quédate ahí tranquilito un rato. Parece ser que nuestra R... No he calculado bien el timing. Ahí, ahí. Baila, baila, amigo mío. Baila, baila. Que es que lo bueno es que a la copia de Sion... ¿Vale? Bueno, a la copia. Al zombie de Sion. Lo que ocurre con eso es que nosotros vamos consiguiendo carguitas de poder de habilidad. Eh... Metiéndole habilidades, ¿vale? Entonces, pues realmente como que nos potencia todavía más. Tenemos ya las sombritas. Vamos a terminar de farmearnos todo esto. Fijaos que llevamos un muy buen farmeo. Y eso que... Contad que no estamos en el medio, ¿vale? En el medio se consiguen muchísimo más poder de habilidad y muchísimo más farmeo. ¿Vale? Para que vosotros lo sepáis. Hemos tenido que jugar en el topel porque estamos autofillet. Pero vamos, que nos vamos haciendo aquí prácticamente todo a nuestro paso. O sea, nos da exactamente igual. No nos importa prácticamente nada. Tiramos aquí el Hextech. Nos terminamos de farmear esto. Vamos a colocar aquí un guardecito. Y fijaos cómo tiramos torretas, ¿vale? O sea... No sé. No tiene puto sentido, sinceramente. Está viniendo evidentemente a por nosotros, como es lógico y normal. ¿Vale? Porque, hombre, pues a por quién vas ahí, ¿sabes? O sea, tienes al Veigar en el top, pues a por quién vas. Pues a por el Vergar, lógicamente. Tenemos aquí ahora mismo mil y pico de poder de habilidad, como estáis observando. ¿Vale? Minuto 27. 1059. Ahí va. Espérate. Cógeme, cógeme esto, amigo. Venga. Sorte. Vas hablando, digo... Compañero, que no me había dado yo cuenta que había un Silas aquí en nuestra base de persiguiendo a Bardo. No sé muy bien por qué, pero ahí estaba, ¿sabes? Entonces, vamos a continuar pillando jungla principalmente porque a nosotros nos beneficia mucho más en late game que al Isin, ¿vale? O sea, realmente nosotros, pues pudiendo pillar todo esto de poder de habilidad, ¿vale? Traducido en oro, pues realmente va a hacer que podamos ganar la partida con mayor facilidad y sin pasar las zamputas. Somos niveles 18 ahora mismo, o sea que ya tenemos The Real Power, ¿vale? Para que vosotros lo sepáis. Venga, metemos por aquí un smite y metemos por aquí un poquito más de daño. Vamos a intentar agruparnos ahora con nuestros compis, que vamos bastante, bastante de puta madre. Nos hace falta 400 de oro para ir ya full build, para que vosotros veáis, ¿vale? Que en menos de media hora prácticamente vamos full build y con ítems, pues que, ¿sabes? Dan bastante por culo. Entonces esto, pues, no está nada, nada mal. Vamos a ver por aquí qué podemos llegar a hacer. Que yo creo que podemos llegar a tocar los cojones bastante fuerte. Señor Sion, vamos hablando, no me interesa mantener este tipo de intereses, ¿vale? O sea, lo siento, no me... Este tipo de relaciones más bien no me gustan, ¿vale? No me siento bien, no me siento cómodo. Podemos spamear el Hextech realmente todo lo que queramos, porque... Venga, cógeme esto. Porque, pues realmente tenemos unas runitas las cuales nos permiten hacer este tipo de mierdas. Así que, pues, tampoco nos viene nada, nada mal. Vamos a intentar escapar de aquí, ¿vale? Intentemos no ser brutalmente reventados por un Sion. Así que nos vamos a tomar por culo de acá. Buenas tardes, Mari Carmen. Vamos a intentar echar un cable al señor Fizz. Tenemos la R en muy, muy poquito tiempo. Así que yo creo que realmente podemos llegar a molestar un poquito, ¿vale? Vamos a meter aquí una carcelita. Ahí está. Venga, perfecto. A tomar por culo. Hola, amigo mío. ¿Qué tal le va la vida? La vida espero que le vaya súper, súper bien. Cójame esto. Hasta luego. Fijaos que el por culo que damos con esta build es bastante notable. ¿Vale? Es bastante notable. Porque, claro, todo reside en esto de aquí. Cazador ingenioso, más encima esto de aquí, ¿vale? Perspicace y cazador ingenioso nos reducen el efecto, bueno, el CD, mejor dicho, de las activas, ¿vale? Entonces, claro, eso se traduce en tener, pues, básicamente esta mierda cada muy poquito tiempo. Cógeme eso y hasta luego. Sabe lo que te digo, ¿no? En plan de... ¿Qué counterplay hay a esto? Pues el counterplay, lo voy a decir yo, es el early game, ¿vale? Que es por lo cual hemos estado puteados al principio. Pero fijaos, antes del minuto 30, vamos full build con absolutamente todo. Hemos pillado hasta poti incluso, o sea, somos niveles 18, 300 minions, farmeo perfecto, 14, 2, 6. Y, ¿entendéis, no? Un poquito... Porque, a pesar de que este tío vaya 18, 1, 11, realmente nosotros tenemos mucha más cantidad de oro en el pecho que el resto de personas. Y, además, hemos contribuido bastante en lo que a puntuación de visión se requiere. O sea, se refiere, perdón. Bueno, entonces, ahora lo que tenemos que hacer, amigos míos, es pegarnos. Nosotros ya farmear es cosa del pasado, ¿vale? Eso ya es algo que no le interesa a nadie. Sinceramente, a ver, compañero. ¿Podemos hablar un poquito las cosas? ¿Cómo lo vería usted? ¿Lo vería...? Madre de Dios. Digo, bueno, a lo mejor una R le tengo que meter, tal, para... Q, R... No, no, una Q. Y nada más. Y es como... Bueno, vale. Ok. Vale. No voy a decir nada más al respecto. Metemos aquí una E y... Hasta luego. Vivimos en Matrix, tío. ¿Yo qué quieres que te diga? Vivimos en puto Matrix. Venga. Uno menos. Aquí metemos un poquito más de daño. Hasta luego. Pues, bueno. Ve lo que os digo, ¿no? Un poquito de... De... De asquerosidad. Con Bergar. Funciona... Funciona mal. Claro. Es que lo bueno es que tienes la E, ¿vale? Que la E pues realmente... Eh... Vas a estar metiendo aquí una cantidad de CC. Mira, le ponemos aquí el circulito. Para que no se pueda ni mover del sitio, ¿vale? Y ya estaría. Gragas, amigo mío. Eh... Si quieres podemos hablar un poquito de la vida. De cómo nos va todo. No sé. Si quieres. Si... Si te ves con ganas. Si no, pues no. Yo, como tú me digas, ¿eh? O sea, yo... Yo soy un mandado aquí. Yo, si tú me... Me quieres decir esto, guay. Y si no, pues... Pues nada. Así... Así será todo, ¿no? A ver, ¿me puedo flashear y tirarle una...? No tiene pinta, ¿no? A ver cuántos guantazos metemos. Casi mil de daño. Ah, pues está muy bien todo esto, ¿no? O sea, está todo muy chévere. No me voy a ir para allá porque 18, 2, 8. Yo creo que es un bonito KDA. Pero bueno, chicos. Si os ha malo el contenido, creéis que es de calidad. Suscribiros para más. Y dejadme en los comentarios que os ha parecido el vídeo. Dicho esto, me despido. Un besito. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!